Que puedo cantar, que puedo amar Sin ser tuyo, aunque no pueda estar En el lugar que has guardado para volver a amar Así era yo también Y ahora mírame Te empecé a querer Era lo que odiabas, lo que no querías Solo te pensaba de noche y de día Al verte a los ojos tú me detenías Y me decías que era una coincidencia Que no existía, que era cualquiera Y no me conocías Te gustaba y aún así no me querías Y me di cuenta que encontré Lo que nunca pensé Te abrazó y me hiciste creer Que puedo cantar, que puedo cantar, que puedo amar Sin ser tuyo, aunque no pueda estar En el lugar que has guardado para volver a amar Así era yo también Y ahora mírame Que puedo cantar, que puedo amar Que seré tuyo, aunque no pueda estar En el lugar que has guardado para volver a amar Así era yo también Y ahora mírame 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 CC por Antarctica Films Argentina